¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto desde el fucking salón de mi casa ¿Qué hago aquí? Pues mira, te lo explico, ¿vale? Sencillamente me he levantado, no tenía internet y he recordado que tenía un portátil y que tengo datos ilimitados y he dicho, oye, pues a lo mejor con datos ilimitados y un portátil podemos hacer alguna cosita Entonces, pues, aquí estoy, clavado en el salón de mi casa grabando una reacción Porque sí, porque oye, a problemas, soluciones Y aquí estamos plantados reaccionando al nuevo temita de Opium The Drums con Quevedo y con Yandel, ¿vale? Nunca está de más decir que este vídeo no estará editado ni nada Así que si veis fallos o veis algo de lag en algún momento tenéis que perdonarme, es pues a lo que da el portátil Y poquito más, el temita se llama Gangsters Y ya está, ya está, gente Vamos a disfrutarlo, a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal, vamos allá Gangster Gangster sin S al final, ¿vale? No es Gangsters, es Gangster Viene bien, viene, viene, viene Congratulantemente épico, ¿no? Está, la instrumental me gusta Va, va pillando gusto A ver A ver A ver Uff, ese, ese Ese no sé qué me ha sucedido Me suena full reggaetón antiguo Y me gusta, ¿vale? Me gusta, me pone perraco Let's go Últimamente aborrecido Esto del amor no era lo mío Y ahora ando con el cora bien jodido Yo no me abrí a nadie Y tú me abriste la puerta Abrimos el vino Al rato abriste la pierna Me pides que te eches uno Mami, antes que te duermo Una bellaca por la noche Pero por el día tierno Y me apuntaste al corazón Como francotirador Yo no olvido la noche Porque dos en el mirador No me escapa Oye, pregunta seria Pregunta para todos Los que estáis viendo este vídeo ¿Quevedo ha fallado Un verso este año? ¿Ha fallado algún verso? Es una pregunta seria Que yo me hago Porque es que Todo lo que he escuchado De Quevedo este año Ha sido God ¿Vale? Entonces No sé, me preguntaba Si ha fallado algún Algún verso O O algo No lo sé Porque a mi me da la sensación De que no Es que menudo perro Tiene 2023 En la palma De la mano O sea, creo que Este 2023 Ha sido Ha sido Full de Quevedo Full de Quevedo Loco Como baja la instrumental Aquí Como bajaba O sea Como baja La instrumental Y como me gusta De verdad que me suena Full, full old school Y me encanta eso Tío Le da un toque Demasiado guapo Alguien que me dé una explicación Que el que tú le hiciste Te abandío Decidaba que no me iba a enamorar Y ahora te ando perdido Yo sé que flacar me te llevaste Dime que me ha sucedido Oye Mira Una cosa te digo Igual que Igual que dije en la reacción anterior La reacción De Ovion, The Drums Ryan Castro Y Bad Girl Igual que dije Que sonaba mal Para mi gusto O sea Para el equipo que tiene Ovion, The Drums Y tal Se me hizo un tema Súper flojo Me sonaba mal Igual que dije eso En la reacción anterior En esta digo Que suena Épica O sea Suena muy Muy limpito Todo Suena todo muy bien Está todo perfecto O sea En este tema Está todo Súper guay Ay Ay Topa Que se supone Que me tome Bebita Que me enamore Dame rehabilitación De corazones Y yo No sé lo que hice Cuando nos comimos Él es Turbo Diesel Tú no eres Tori Pa' que te deslices Pa' que te deslices Pa' que te deslices Te di mi coro Pa' que lo reinicie Yo de ti me enamore Bajadita Oye, un momento, un momento, un momento Un momento, yo quiero haceros una pregunta Quiero haceros una pregunta Otra pregunta más ¿Esto qué es? O sea, este traje No sé si ha salido aquí ¿Esto qué es, gente? O sea, literalmente, ¿Yandel tiene cosplay de Frozono o cómo va la movida? No le queda mal De hecho, le queda Raramente Le queda bien Sinceramente, o sea, le queda chulo, tío Yo, por ejemplo, me pongo Ese jersey Barra Traje de natación Y parezco una mantis religiosa No sé, es como medio raro A mí personalmente no me mola, pero a Yandel le queda bien Ya sabéis cómo funciona Le da como muy para atrás Pero me la suda ¡Ay! Yo de ti me enamore Ya no puedo disimular Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal Yo de ti me enamore Ya ha sonado un Yo, yo de ti me enamore ¿Me hace mal? ¿Me hace mal? Ha sonado un Yo, yo de ti me enamore De fondo O sea, como un... ¡Ay! Me gusta Suena increíble Esto sí, esto sí, vale Esto sí, obvio Esto sí, jodido Esto sí está guapo Lo anterior estaba guapo Pero sonaba a mierda Esto de la mano era lo mío Y ahora ando con el corazón y jodido Oh, oh, oh Be on the drums Nada, esto... Efectivamente, familia Esto sí que, sí que os puedo confirmar Que me ha gustado ¿Vale? Esto sí Esto sí me ha gustado Y me ha parecido muy buen tema Las cosas como son Así que, gente Espero que os haya gustado también Todo Estoy, ya te digo Estoy un poco out Porque no estoy en mi zona de confort Estoy medio raro Pero bueno Espero que os haya molado la reacción Espero que os haya molado el temita Espero que os haya molado todo un poco en general Y nos vemos ¿Vale? Nos vamos viendo, familia Un besito a todos Y que descanséis, ¿no? Que estamos a viernes, loco Bueno, descansaros Y a lo mejor no Bueno, da igual Que os lo paséis bien el fin de semana